Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, nadie te está mirándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bambam Sabe que esa beba está buscando conmigo Y prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo quizá, yo me quiero dar el viaje